El minero artesanal Edgar Saúl Granja García fue rescatado de un túnel en el que había sido soterrado mientras extraía oro en el cerro Las Nubes de Santo Domingo Chontales. La mañana de este pasado lunes, Edgar Saúl estaba trabajando en la minería artesanal cuando quedó soterrado en un túnel y de inmediato se activaron las alarmas para iniciar las labores de rescate. Alrededor de 100 hombres se reunieron en el sitio para tratar de salvarlo. Pusieron herramientas para abrir paso en la tierra con el fin de que le llegara más oxígeno y tratar de que no se asfixiara. También introdujeron gas en el orificio por el cual cayó con el mismo objetivo. Minutos después se movilizaron al punto del hecho, agentes de la policía y bomberos, quienes se sumaron a la tarea de tratar de rescatar al hombre. Asimismo, personal del Ministerio de Salud se hizo presente para brindar los primeros auxilios. Nadie tenía certeza de qué pasaría con Edgar Saúl, pues mientras más horas pasaban, las posibilidades de rescatarlo con vida disminuían. Sin embargo, los involucrados en el rescate en ningún momento perdieron las esperanzas y siguieron trabajando arduamente, hasta que nueve horas después lo lograron. Edgar Saúl Granja García logró salir con vida de la mina y el personal del MinSA que estaba en el sitio procedió a atenderlo, para luego trasladarlo a un centro asistencial. Asimismo, se conoció que la alcaldesa de Santo Domingo, Tania del Socorro Suárez, apoyó a los mineros y les agradeció la solidaridad mostrada, pues gracias a la intervención rápida y oportuna de ellos, el hombre logró salvarse. Cabe señalar que en el Cerro Las Nubes existen varias áreas de aprovechamiento minero, en las que trabajan cientos de hombres que realizan la extracción del metal precioso de manera artesanal, con el fin de llevar el sustento a sus hogares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.